Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal Bogotá Ducatik. En esta entrega lo que vamos a hacer es una configuración del DHCP. En la primera parte utilizando router y en la segunda parte utilizando servidor. Entonces, empecemos. Tenemos una red básica como esta. Lo que vamos a hacer es primero realizar las conexiones. Entonces, con cable directo vamos a decirle vamos a conectar el Giga 00 contra el Giga 01. Luego vamos a decirle vamos al FAA 00 contra FAA 01. Simplemente estamos conectando los puertos. El único puerto del equipo contra uno de los 24 del switch. Perfecto. Y vamos a comenzar a poner las configuraciones. Primero vamos a poner las redes que son 192.168.0.1 barra 24. Entonces, aquí ya voy a tener mi primera dirección de red como tal. que va a ser la que va a comandar esta red. Voy a decirle que el computador va a utilizar la 10 y el otro computador va a utilizar la dirección número 11. ¿Listo? Voy a decirle también que el router va a utilizar la primera dirección de la red. Y vamos a configurarlo. Entonces, entramos. Entramos al CLI. Entonces, me dice que está apagado. Lo enciendo. Y ingresamos al CLI. Me dice, ¿quiero configuración inicial? No, yo no quiero ninguna configuración inicial. Qué pena, yo voy a iniciar acá un programa. Para que ustedes puedan ver como tal lo que yo escribo. Entonces, vamos. Le damos Enter. Y me dice cuáles son los comandos. Entonces, el primer comando es Enable. Luego, configure Terminal. Vamos a entrar a la interfaz. Para el caso, la interfaz es la Giga01, que es la interfaz que realmente se encuentra acá. Entonces, vamos a decirle, bueno. Interfaz. Gigabit Ethernet. 01. Y la vamos a prender. La prendemos con el comando No Shutdown. En este momento, encendí la 01. Y lo tengo conectado a la 00. Entonces, voy a cambiar el puerto como tal a la 01. Voy a mirar. Si yo le doy Shootdown, él se apaga. Y No Shutdown, él enciende. Luego de eso, vamos a darle una IP. IP Address. 192.168.0.1 Con la máscara. La máscara de ese. Vamos a ponerla por clase. Y luego le vamos a decir que listo. Ya está. Vamos a probar que eso es cierto. Vamos a ponerle una dirección IP al computador. Entonces, la que dice, o la que dejamos escrita, es la 10. Entonces, voy a poner la 10. 192. Aquí no la terminé de escribir. 192.168.0.10 Y 192.168.0.1 Luego de eso, ¿por qué esta puerta de enlace? Entonces, los que no sabemos, siempre ponemos la puerta de enlace como la dirección del router. Entonces, el router es 192.168.0.1 Por eso, voy a hacer la puerta de enlace de toda la red. Entonces, ya tenemos configurado. Vamos a ir al otro. Desktop. 192.168.0.11 192.168.0.1 Y ya en este caso, nosotros tenemos como tal una comunicación. Oprimimos la tecla P y mandamos un paquete de acá a acá, un paquete de acá a acá y un paquete del equipo al equipo. De acá a acá es del computador al router, del computador al router y de computador a computador. Entonces, miramos, computador, router, computador, router. Están totalmente funcionales. Me dice que ya están enviando. ¿Listo? Pero el problema es que la idea es montar un servicio de HCP. Que yo no tenga que ir y poner como tal esta dirección manualmente. Entonces, vamos a conectar un computador para que se conecte realmente por HCP. Entonces, vamos a poner nuestro equipo. Nuestro equipo queda acá. Y la idea en este momento es que cuando yo le dé DHCP, cuando cambie a esta opción, él me dé una dirección. En este momento, él me va a decir, me va a entregar una dirección 169254 que se conoce como una dirección de falla. ¿Para qué se utiliza esta dirección realmente en el DHCP? Para que si tengo dos equipos que no toman dirección por DHCP, ellos dos puedan hacerse PIN como tal. Puede que no tengan red total con la red normal, pero si ambos están dentro de la red y no pueden conectarse a la red porque tienen un direccionamiento errado. Pero van a poder hacerse PIN entre ellos. Van a poder armar una pequeña red entre ellos. ¿Cómo hacemos para configurar el DHCP? Entonces, rápidamente va a ser simplemente salimos y le damos IP DHCP Excluded Address. Y seleccionamos el rango de las direcciones que yo quiero excluir. Entonces, yo voy a decirle 192.168.0.0 hasta 192.168.0.90. Entonces, ahí yo excluí de la 0 a la 90. ¿Cuándo debo hacer exclusiones? Cuando yo tenga computadores de mesa que necesite que tengan una dirección fija. Cuando tenga servicios de impresión, porque las impresoras normalmente no deben estar en un DHCP. Lo mismo me pasa con los servidores. Los equipos que tengan servicios siempre deben tener una dirección fija. Entonces, esa dirección fija va a ser específicamente para los equipos que tienen como tal un servicio al cual vamos a apuntar. ¿Listo? Entonces, en este caso yo dejé 90 direcciones. Vamos a decirle, bueno, yo no quiero 90 direcciones. ¿Cómo quito esta exclusión? Simplemente no. Y le voy a decir, listo. No voy a dejar 90, sino voy a dejar 20 exclusiones. Cuestión que la primera dirección que él me va a entregar es la 11. ¿De qué dependen esas exclusiones? De la cantidad de equipos que yo tenga en la red. Entonces, ahora sí. Ya hicimos las exclusiones y las direcciones que no puede entregar el router. Ahora vamos a crear el DHCP. Entonces, el comando es ip, DHCP, pool y el nombre. Vamos a decirle acá, red1. Pues ya ahí ya creamos como tal un pool que se llama red1. Pero ese pool tiene una red. Y la red que comanda ese pool es la red de nosotros, 192.168.0.0 barra 24. Que sería 192.168.0.0 255.255.255.0 Luego de eso, nosotros ya dijimos, ah, bueno, la red que comanda como tal este DHCP es la red que está aquí adentro. Pero aparte de eso, tengo que decirle, ah, venga, pero ¿y cuál es el default router? ¿Quién es la puerta de salida? Y ya dijimos que la puerta de salida era 192.168 terminado en 1. Entonces, vamos a decirle, default router 192.168.0.1 Y en ese caso, yo ya tengo como tal todo el servicio corriendo. Yo voy a decirle acá, DNS server. Si tuviera un servidor DNS server, DNS server, le voy a decir 192.168.0.254. Y lo voy a montar porque, pues, si lo creé, es para que él pueda utilizarse. Si yo no le pongo el DNS server, no voy a poder alcanzar páginas web mediante los equipos que estén por DHCP. Ojo, los que yo haya configurado físicamente, en el caso de la dirección que yo puse acá, este no tiene DNS. Ya debería ponérselo 192.168.0.254, que es la dirección que yo voy a dejar en mi servidor, que va a prestar el servicio como tal de DNS. Pues, vamos a entrar y le vamos a decir a él en los servicios, simplemente que el servidor DNS está encendido. Y le vamos a decir a, bueno, la IP, pues, vamos a suponer que hay un servicio de DHCP también, un servicio web como tal. Y voy a decirle, un servicio web, no mentiras, un servicio HTTP como tal. Ya está encendido, entonces vamos a mirar nosotros la página. Y vamos a escribirle acá, H1, Bogotá Educatic, Bogotá Educatic, barra H1. Cuestión de que cuando yo lo vea, vamos a darle Save. Cuando yo lo vaya a ver, debo ver ese Bogotá Educatic en algún lado. Y vamos a configurar como tal la dirección IP. Entonces, nuestra dirección IP es 192.168.0.254. La máscara es barra 24, como tal. Y el gateway que va a ser la puerta de salida, vuelve y juega, es 192.168.0.1, que es la que tiene este router en la puerta. Va a ser 192.168.0.1. Y el DNS server, como este está por equipo fijo, voy a decirle, el DNS server soy yo mismo. ¿Listo? En el caso, todavía no tenemos entradas de DNS. Entonces, voy a ir y voy a decirle, venga, yo necesito un servicio de DNS. ¿Cómo se va a llamar? Pepe.com. Cuando entré a Pepe.com, yo quiero que realmente vaya a 192.168.0.254. Para este caso, Pepe.com es este servidor. Entonces, él tiene ya, con esto que yo le estoy guardando acá, él ya no tiene un solo servicio, que era el DNS. Ahora también tiene el servicio web. ¿Por qué? Porque mi DNS dice que cuando ingrese en esta dirección, cuando ingrese en Pepe.com, me lleve a esta dirección. Y él va a intentar buscar el servicio web en esa dirección, que es 192.168.0.254, que es este servidor. ¿Podría tener los servicios apartados? Sí, claro. Yo voy a crear. Entonces, vamos a decirle, él tiene el servicio DNS, pero también tiene un servicio web. Y vamos a hacer otra pruebita acá con otro servidor. Vamos a poner otro servidor acá. Y vamos a decirle, ah, bueno, pero este servidor se va a conectar al puerto 23. Y este servidor va a ser solamente, va a tener servicio web. Entonces, voy a decirle, él es de HCP. Mentiras, de HCP, no. HTTP. Ya lo tengo empezado. Y aquí le voy a decir, Bogotá Educa TIC 2. Bogotá Educa. Vamos a dejarlo solo en Bogotá Educa. Vamos a decirle, barra H1. Barra H1. Y acá le voy a decir también, H1. ¿Listo? Entonces, miren qué fue lo que hice yo. Lo que hice fue, simplemente, poner, como tal, el servicio para que, funcionara. Luego, voy al DNS. Y en el DNS le voy a decir, ah, bueno, cuando ingresen, vamos a cambiar este punto con PP. Y vamos a ponerle, Bogotá Educa TIC. Entonces, cuando yo le dé, Bogotá Educa TIC, él me lo va a llevar hasta el servidor 254. Pero cuando yo le dé PP.com, le voy a decir, venga, no me lo lleve hasta 254, sino diríjalo a 253 el paquete. Entonces, vamos a cerrar. Y vamos a ingresar a esta parte. Y le vamos a decir, ah, bueno, usted, como tal, en el servidor 1, el servidor 1 es 192.168.253. La puerta de enlace es la 1. El DNS server que tiene es el 254. Ya explico cómo funciona todo el proceso. Entonces, realmente, cuando alguien... Tenemos tres servicios. Entonces, vamos a tener realmente tres servicios importantes que son HTTP, HTTP, DNS y DHCP. Entonces, nosotros no los hemos terminado de configurar todavía. No hemos visto cómo funcionan. Pero voy a explicar la parte del DNS con el HTTP. Entonces, yo voy a intentar entrar a Bogotá Educatic. Entonces, como Bogotá Educatic no es una dirección, ¿el qué va a hacer? Él va a intentar buscar la salida del DNS. Y el computador llega y mira, ¿quién es mi DNS? Ah, 0.254. Voy a preguntarle a él, ¿qué es Bogotá Educatic? Llega el paquete acá. Y acá le dice a Bogotá Educatic, en el servicio DNS, dice, ah, la dirección de él es 192.168.0254. ¿Ok? Entonces, como dice eso, entonces, el paquete se lo va a llevar... Llega el paquete hasta el DNS. Y el paquete se lo va a llevar como tal acá. Y le va a decir, bueno, mande el paquete HTTP a 192.168.0254. Entonces, él va a intentar entrar a la página que está acá. Porque va a mandar el paquete hacia acá. Caso diferente, cuando yo haga la petición a pepe.com. Entonces, pepe.com no es una dirección. Se hace la petición al servicio DNS. Entra a él y mira en su tabla. Y dice, a pepe.com es 192.168.0253. Envía ese valor hasta el computador cero. En el computador cero, él llega ahí y evalúa. Y dice, bueno, va para 0.253. Mando el paquete a 0.253. Lleva un paquete HTTP. Él ya llega y me trae la respuesta. Ese es el proceso como tal de funcionamiento de sus servicios. ¿Listo? Y este, como se enfoca en lo que es DHCP. Nosotros vamos a terminar de configurarlo. O ya terminar de configurarlo no. Vamos a decirle a venga. Nosotros tenemos una dirección estática. Le vamos a pedir una dirección. Y miren que él ya me entrega la 21. ¿Por qué me entrega la 21? Porque si yo voy y miro dentro de las restricciones. Que yo le puse. Le dije, venga. La restricción va de la 0 a la 20. Miren que primero le dije que de la 0 a la 90. Bueno, en este caso de la 0 a la 90. Luego le dije, no, ninguna. Luego le dije que, por favor. La restricción iba de la 0 a la 20. Por eso me entregó la 21. Si yo llego a conectar a otro computador. Lo que va a pasar es que inmediatamente. Él le va a entregar a la 22. Vamos a ver si eso es cierto. Yo le voy a decir desktop. Y le voy a decir DHCP. Y él automáticamente me va a decir. Ah, venga. Ese valor o esa dirección IP debe ser la 22. Miren, acá me entregó la 22. Y así sucesivamente hasta que llegue al final de la red. Yo puedo excluir lo que yo quiera. Para que él no me haga esas entregas como tal. Y me permita tener más equipos. Listo. Entonces, hasta aquí vamos con lo que es, como tal. El DHCP por router. Pero lo siguiente que vamos a montar es un DHCP por servidor. Entonces, yo puedo montar un servicio DHCP también. Entonces, vamos a montar nosotros también otro router diferente. Y luego de eso vamos a configurar un switch. Vamos a conectarlos. Entonces, vamos a conectar de acá a acá. Y vamos a hacer... Dijimos que los servidores normalmente se conectan al último puerto. Entonces, vamos al FASER024. Luego vamos a conectar del GIGA01 a GIGA01. Y la diferencia acá es que voy a poner otro computador. Entonces, esta red va a ser la red A. Es 192.168.00. Y esta va a ser la red B. Que va a ser 192.168.100.0. Entonces, vamos a decirle acá que nuestra red, vamos a decirle H1, es 192.168.100.0. Y con eso, nosotros vamos a montar el DHCP. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, el DHCP lo manipulaba... ¿Quién? Mi servidor DHCP era mi router. En el segundo caso, el servidor que van a manipular el DHCP va a ser este servidor. Entonces, nosotros vamos a configurar el servidor para que pueda entregar una dirección de red. Vamos a configurar primero el router. Entonces, lo apagamos, le ponemos una tarjeta serial, encendemos, vamos al CLI. Y acá en el CLI, nosotros le damos AL D, AL D, AL D. Perfecto, ya encendió. Vamos a decirle, bueno, lo vamos a encender. Entonces, no quiero ayuda. Enable. Configure terminal. Luego de configure terminal, interfaz. Para el caso, yo pedí la GIGA01. Y con la GIGA01 le voy a decir, no shutdown. IP address 192.168.100.1.24. Listo. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Nosotros lo que hicimos fue ponerle la 1, la primera dirección, y se la aplicamos a este puerto de acá. Bien, que sería el GIGA01. Ya teniendo esa dirección, lo siguiente que vamos a hacer es darle un direccionamiento como tal a mi servidor. Voy a decirle, bueno, el servidor es 192.168.100.254.24. Y la puerta de enlace es 192.168.100.1. Yo puedo decirle que tengo un servidor DNS en otra red. Si tengo acceso a la otra red, perfecto. Entonces, la dirección del servidor DNS era 192.168.0.254. ¿A quién estoy apuntando con esta dirección? A este servidor. ¿Para qué? Para que él me vaya a prestar también el servicio DNS. Obviamente, para que esto me llegue a funcionar, necesito un enrutamiento como tal entre las dos redes. Voy a hacer un cambiecito acá. Simplemente es ponerle H1 para que se vea más grande esta red y tengamos un entendimiento fácil de la red. Luego de eso, yo voy a mirar si tengo paquetes de envío con la tecla P entre el router y el servidor. Perfecto. El router y el servidor están enviando. Del computador al router no hay porque el computador no ha obtenido DHCP todavía. Una dirección. Él no tiene direccionamiento. Entonces, vamos a venir a los servicios y vamos a configurar como tal el servicio DHCP. Yo le voy a decir, encendamos el servicio. El default gateway. ¿Quién es el default gateway? El default gateway es la dirección como tal que tenga mi router. Que para el caso va a ser 192.168.100.1. Luego de eso me dice DNS server. ¿Quién es el DNS server? Yo quiero que el DNS server sea este de acá, el de la otra red. Que todavía no hemos conectado las redes. Lo vamos a hacer ahorita por medio de RIP. Pero acá vamos a utilizar 192.168.0.254. Aparte de eso me dice, ¿cuál es la dirección de arranque? Entonces yo le voy a decir, venga, arranque es de la 30. Lo mismo que en el router era el IP de DHCP Excluded Address. Luego me dice, ¿cuál es la máscara de subred? La máscara de subred como tal es 255.255.255.0. ¿Y cuántos clientes puedo tener? Yo le voy a decir, bueno, máximo puedo tener 50. Y en ese caso, yo ya tengo como tal un servidor configurado. Cuando yo vaya y le diga a él, venga, deme una dirección. Él debería darme una dirección. Tienen que ya me la entrega. Me entrega la dirección, me entrega la máscara, me entrega la puerta de enlace y me entrega el DNS. No se me olvide que el DNS está en la otra red. ¿Listo? DNS acá. Me hizo la linea derecha. Listo, perfecto. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos como tal, si yo conecto otro computador a esta red y lo conecto por DHCP, le pido una dirección automática, él debería entregarme la 31. Vamos a esperar y nos vamos a dar cuenta que efectivamente él me entrega la 31. ¿Ahora qué debemos hacer? Ahora debemos conectar los dos routers para que las dos redes sean totalmente accesibles. Entonces, vamos a ir, vamos a conectar como tal, por medio del puerto serial. Vamos a mirar a ver por medio del puerto serial. Entonces, para el serial, es este puerto de acá. Vamos a decirle, listo. Puerto serial, contra puerto serial. Y los dos puertos están apagados. ¿Por qué? Porque debo configurarlos. Entonces, voy a configurarlos. Y luego de configurarlos, lo que vamos a hacer es un enrutamiento RIP. Vamos a decirle acá, CLI. Enable. Configure. Terminal. Interfaz. ¿Y a qué interfaz quiero entrar? Entonces, ahora quiero entrar a la interfaz serial. Le voy a decir, bueno, interfaz serial. 0, barra 0, barra 0. No shoot down. Vamos a mirar quién controla, como tal. Quién es la interfaz de control. Sabemos que en packet es con el relojito, el DCE. Y acá, miramos que él es el DTE. Entonces, el reloj lo controla el router 0. Vamos a decirle, ah, bueno. Listo. Entonces, a router 0 le vamos a decir, clock rate. 128.000. Y le vamos a decir, no shoot down. Ya tenemos como tal, la configuración de este puerto. Vamos a decirle, IP address. Y él debe tener una dirección. Si yo no tengo dirección, entonces eso no me va a funcionar. Porque el enlace serial también tiene que tener una dirección. Entonces, nosotros vamos a decirle acá. Que la dirección de ECE es 10.0.0.0, barra 30. ¿Qué significa que es barra 30? Que solamente pueden conectarse dos equipos. Entonces, IP address. 10.0.0.1, 255 punto. Como es barra 30, la máscara es 255, 255, 255, 255, 255, 252. No shoot down. Y ahí ya, ahora sí, terminamos la configuración de este router para el direccionamiento. Fíjense que el puerto se encuentra apagado. Entonces, para encender ese puerto, nosotros vamos a entrar al otro router. Y vamos a darle, exit. Vamos a ingresar al puerto que nos interesa. Que para el caso es el serial 0.0.0. Vamos a decirle, interfaz. Serial. 0, barra 0, barra 0. No shoot down. IP address 10.0.0.2. El otro router era el 1. Este es el 2. 255, 255, 255, 255, 252. Y luego de eso, vamos a probar. Do ping 10.0.0.1. Y ese ping debe responderme. Si el primero se les pierde, no hay problema. ¿Cómo sé cuándo se pierde? Pues, cuando no se pierde, salen estos símbolos. Entonces, cuando él llegue y les haga algo como 5 puntos, bueno, a mí no me quedan muy derechos, pero 5 puntos suspensivos, él va a hacer, mejor dicho, no hay configuración dentro de los routers. Eso es lo que quieren decir esos puntos, ¿listo? Entonces, ya tenemos como tal, ping entre los dos, ya tenemos configuración, pero si yo voy y miro, si yo entrego un paquete entre el computador 1 y el computador 2, vemos que el resultado es que está bien. Si yo entrego un dato entre el computador 2 y el computador 5, miren que él falla. ¿Por qué? Porque no tenemos los dos brazos conectados. Entonces, vamos a aplicar enrutamiento RIP. Para aplicar el enrutamiento RIP, lo que vamos a ejecutar simplemente es lo siguiente. Vamos a decirle salir. Vamos a decir router RIP. ¿Qué hace esto? Esto habilita el proceso RIP en el router. Entonces, este router ya está manejando RIP. Luego de eso, debemos decirle qué redes conoce. Vamos a decirle primero, hay dos versiones, vamos a manejar la versión 2. Que no autosumarice. Para que pueda realmente trabajar con todo lo que son las máscaras de subred y maneje bien lo que son las subredes. Luego vamos a decir network, que él conoce qué redes. Entonces, el router en el que estamos, que es este, conoce esta red y conoce esta red. Solamente tiene dos redes conectadas, dos brazos. Esas son las que voy a decirle dentro de las network. Entonces, network 192.168.0.0. Y la otra network que él conoce es la que está en esta parte, que sería 10.0.0.0. Entonces, 10.0.0.0. Y en ese caso, ya el router 0 está hablando RIP. Él ya está enviando paquetes RIP cada 30 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el router de la derecha y a ese router hacer que él también hable RIP. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo. La idea va a ser entrar, crear el proceso RIP y enseñarle al router las dos redes que él está, las dos redes que él debe publicar. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo aquí. Y le vamos a decir, exit router RIP. Si el de la izquierda o el router 0 habla versión 2, este también debe hablar lo mismo. Versión 2, no autosumary, para que trabaje con subredes. Y le vamos a decir, network 10.0.0.0 y network 192.168.100.0. Luego de eso, yo ya tengo como tal la configuración finalizada. Entonces, vamos a mirar. Si yo mando un PIN de acá a acá, del servidor 2 al computador 1, él ya me entrega. Entonces, yo voy a darle aquí, voy a escribirle N. Le voy a decir, venga, este es un servidor DHCP. ¿Listo? Entonces, él va a ser un servidor DHCP. Yo también puedo trabajar con algo que se llama DHCP Relay, que ya lo hacemos en el video. Listo, perfecto. Entonces, si yo tengo otro servidor. Entonces, vamos a suponer que yo tengo... No, mentiras. Acá, para no alargar el video, no hagamos ese pedacito. Entonces, la idea, ya para finalizar, es verificar si los servicios me están funcionando. ¿Cómo voy a hacer? Yo voy a entrar al navegador web y voy a intentar entrar a este servidor web. ¿Qué dirección tiene este servidor web? Entonces, voy a copiarla y vamos a ponérsela aquí abajito. Ese servidor web es 192.168.0253. 192.168.0.253. Si yo le doy a enter, miren que él me abre la página. Y si yo voy al 254, ya no estoy entrando como tal a este servidor, sino estoy entrando a este servidor. Miren que ya el RIP me permite comunicar las dos redes. Y ya tengo, miren, acá esto fue lo que yo le escribí, Bogotá Educatic. Ahí tengo el servidor web funcionando, pero el DNS no tengo ni idea. Voy a escribirle Bogotá Educatic.com y no lo alcancé a ver. Entonces, voy a copiar esto y le voy a escribir primero Pepe.com. Miren que Pepe.com está haciendo el acceso a este servidor que no dice Bogotá Educatic. Y cuando yo le digo Bogotá Educatic.com, él entra a la otra página web, que es la página web que tiene este servidor. Entonces, ¿quién está haciendo esa traducción? Mi servidor DNS. Entonces, voy a mirar dentro de los equipos que recibieron de HCP. Vamos a mirar. Miren, tenemos que el servidor web es el 0254. Y en este que también recibió por medio de otro servidor de HCP. Acá tenemos como tal el 0254 como servidor DNS. Y yo miro la dirección de este servidor. Vamos a decirle desktop 192.168.0254. Bueno, apreciados. Espero que haya sido un video de utilidad en el cual se haya entendido cómo configurar la parte del servicio de HCP y la parte del enrutamiento RIP. Que Dios les bendiga, bendiciones, hasta luego y feliz fin de semana.